¡Mesía! ¡Selamoria! ¡Ojalá! ¡Lelá! ¡Mesía! ¡Selamoria! ¡Ojalá! ¡Lelá! ¡Selamoria! 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 ¡Ojalá! ¡Lelá! ¡Selamoria! 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 ¡Ojalá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven y el sueño, buena! ¡Voyimbo, revoca buena! ¡Guayamala, guayamala! ¡Muchalo eso no es a mí! ¡Maya amala, guayamala! ¡Muchalo eso no es a mí! ¡Ven y el sueño, buena! ¡Ven y el sueño, buena! ¡Ven y el sueño, buena! ¡Guayamala, guayamala! ¡Un solo beso no es a mí! ¡Guayamala, guayamala! ¡Un solo beso no es a mí! ¡Voyimbo, revoca buena! ¡Voyimbo, revoca buena! ¡Gracias!